La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación Donde se habla de aquello que nadie cuenta Pero todos desean saber Te esperamos de martes a sábado A la 1 y 40 de la madrugada En la sintonía de Radiotentación Estamos en la sexualidad femenina Bienvenidas y bienvenidos Te hemos visto el fallido Te lo hemos visto el femenina El tropezón Muy bienvenidos, bienvenidas Estamos en la sexualidad femenina Con Elena Trujillo y Clemoso Niza Muy buenas Hoy Elena te voy a hacer una pregunta Porque creo que en el programa todavía no hemos hablado de eso Se trata del TOC Se llama T-O-C Como TOC TOC Trastorno obsesivo compulsivo Pero que se le llame TOC ¿No? Parece como Tiene un sonido fonético Un poco TOC 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 Sí, como Tiene TOC TOC Tú tienes TOC Es como Porque se dice, ¿no? Tienes TOC Yo tengo TOC ¿Y tú tienes TOC? Hay clubes Hay asociaciones Pero y que Todos parecemos de TOC O es una Porque cuando decimos que es una Es una exageración Supongo Es un trastorno Es una exageración en los síntomas Sí El doctor Menaza En una presentación De un libro estos días Hablaba De que vamos a ver Los elementos de los síntomas La histeria La neurosis obsesiva El delirio Forman parte de la normalidad También Por eso decía Que no son productos diferentes a la normalidad Porque hay síntomas que ¿No? Es en el grado Es en el grado Si me lavo las manos Antes de ir a comer Está bien Pero si me lavo las manos Cada vez Que he tocado algo ¿No? Bastante significante Entonces es así El trastorno es La insistencia En ciertos comportamientos La inflexibilidad Tener una serie de pensamientos Absurdos y repetitivos Que le van llevando a realizar Unas ¿Se ve en la realidad? Quiero decir Las personas que los vemos Si no nos lo cuentan Igual podemos saber De cómo es Normalmente no No se No se muestran mucho Es decir Intentan disimular Sus actos obsesivos A veces uno se puede dar cuenta De ciertas manías Que tiene Porque lo suele decir A su entorno Que tiene que ser un paciente grave Que esté muy ¿No? Muy complejo Bueno pero los amigos También lo sabrán ¿No? Porque el otro También hay unos Que dicen Es que es un tic Tengo eso Es un tic Porque creo que sí Que hay cosas Pero la gente No lo ve Como algo sintomático Nefasto Para la salud Porque es un problema De salud mental Y cuando hablamos De salud mental Es que puede En cualquier momento Tener repercusión En lo anatómico Bueno En lo que afecta A la vida Es decir Que no queremos Asustar a las personas Que nos estén escuchando Que con tus palabras Parecía que vamos Le estabas amenazando Y no Este es un espacio De psicoanálisis Para que entiendan Que es un instrumento Un método Terapéutico De gran utilidad social Para que todas las personas Puedan vivir mejor Con más grado de salud Con mejor nivel De convivencia Pero que también Es fundamental En el tratamiento De trastornos Como estos Que sabemos Que hay muchísimas Personas que lo padecen Que se va instalando En tu vida A través de pequeñas manías Y luego al final Tu vida Está determinada Por eso ¿Vale? Entonces Que afecta A tu vida A veces afecta A las relaciones De pareja A las relaciones Familiares A veces les dificulta Salir de la casa Entonces Volviendo a lo que decís antes Es una situación Complicada Que necesita Tratamiento Bueno ¿Y cómo se adquiere De dónde viene De dónde sale Esa enfermedad Una persona? Se puede Y que a veces Se manifiesta En la más temprana infancia Y a veces Generalmente En la etapa adulta En la juventud Y bueno Habla de una cierta Inflexibilidad En esa persona De alguna manera Ciertas fijaciones En Algunas Fases De su desarrollo Que van mostrando Bueno Pues Aquellos aspectos Donde esa persona O ese niño Gozó Es decir Donde quedó impactado Su aparato psíquico A través de la relación Con los otros Entonces bueno Hay una tendencia Pues en lugar Como hablamos En otros programas De seguir avanzando Para eso desconocido Que me toca por conocer Pues el neurótico Se queda prefijado En cosas que ya conoció Y que vuelve a insistir ahí Su tendencia Por no aceptar La transformación De su aparato La salud siempre es La capacidad de transformación De que esa energía Esté a disposición De lo que la realidad Te propone Porque a veces La realidad te propone Cosas que Tú moralmente No las aceptas Por ejemplo El campo de la sexualidad Pero A veces Tu moral Es una cosa Y otra cosa Es lo que te conviene hacer Exacto Claro Lo que tú has producido En la realidad Porque también a veces Es nuestro propio trabajo Que nos lleva Y de repente ¿No? Bueno pero te lo han propuesto Porque tú has trabajado Aunque no te dabas cuenta En ese sentido Entonces ahora Tienes el resultado De tu trabajo Pero claro Frente a la sorpresa A veces que uno Como no ambicionaba Eso directamente Es muy habitual Es muy habitual Pero no tiene que ver conmigo Una característica De lo obsesivo Pero es algo Que nos puede pasar En el sentido Que nos pasa todo Porque todos somos sujetos De nuestro deseo Lo que nos pasa en la vida Tiene que ver Pero por eso Entonces el toque Se puede curar Se puede curar Porque sí Con psicoanálisis Se puede curar Hay mucha gente Que está medicada Y que no responde bien A la medicación Porque la medicación No trata el trastorno obsesivo Gente que se está haciendo Tratamientos extraños Y casi lobotomías Como se hacía anteriormente Cuando el psicoanálisis Es totalmente efectivo Porque trabaja La personalidad inconsciente Es decir Trabaja los procesos inconscientes Vuelve a liberar Esa energía Que se quedó ahí enganchada Claro Que somos mutables Que el aparato psíquico Está hecho para mutar Constantemente En esa producción Es como las palabras ¿No? Todas se pueden combinar Con todas Pero Cada uno Vamos a combinar De forma diferente Y particular Y hay palabras Que nunca nos vamos A atrever a combinar Por nuestra represión sexual O no liberarnos Claro Que la represión sexual La represión sexual Está en el habla Por supuesto Hay cosas que no podemos hablar Cosas que no podemos decir Nuestra humanidad es el habla Y otra humanidad Vamos a tener Claro Eso es lo que nos hace humanos La posibilidad de hablar Es ser otros Y bueno El obsesivo Y hay casos de Freud Que abarcan eso Que estos días también estuvimos En una conferencia Pues que imagínate la vida que tenían No podían vivir el amor Están condenados Por su sentimiento De culpabilidad Porque hay una ambivalencia Efectiva Extrema Es decir Aman y odian Están todo el tiempo En esa ambivalencia Y en la duda Del obsesivo Que le impide Desarrollar cualquier Cualquier acción Porque se quedan ahí Están baleando en la duda Quiero No quiero Lo hago No lo hago No lo hago No lo hago Entonces nunca pasó al acto Es una manera Es un poco como la queja Que impide El pasaje al acto Que también se Y están sometidos A un riguroso Sentimiento de culpabilidad Entonces imagínate ¿Cómo se puede vivir así? Claro ¿Y qué hacemos Con el complejo Con el sentimiento De culpabilidad? ¿Qué hacemos? Siconalizarlo Siconalizar el sentimiento De culpabilidad Te siconalizas tú El sentimiento de culpabilidad Es inconsciente Y va contigo Pero es algo Que tú no te habías dado cuenta Que te pasaba Que te castigabas De esa manera Que tenías ¿No? Que tenías una condena Por algo que ni siquiera Habías hecho Porque lo interesante Es que Con haberlo deseado Inconscientemente Es suficiente Para que el superyo Venga y te juzgue Que es el rigor Que desarrolla La neurosis En estos casos Que te juzga Por algo que no has hecho Que no has cometido Que a lo mejor Lo has pensado Alguna vez Es como la dificultad De separar La realidad De la fantasía Es decir Que la fantasía Es libre Pero en la realidad No puedo actuar Evidentemente Como en mis fantasías Pero mis fantasías Pueden Pero ni siquiera Son libres tus fantasías Bueno Están sobredeterminadas Si estuvieran escritas Serían más libres Porque no sería Ya tu sobredeterminación Inconsciente Sino la sobredeterminación De la escritura Que es más grande Que tú Pero tus fantasías Esas que nosotros tenemos Están sobredeterminadas Por nuestra neurosis Nuestra moral Influye en las fantasías Que tienes No eres libre En tus fantasías En tus sueños Eres más libre Pero ves que ya La deformación Es mayor Y tu participación Es más inconsciente Entonces bueno Que la propuesta Es ir accediendo A eso A la mayor libertad Posible De combinar Tu energía Con los demás De ponerla fuera de ti Claro Porque es ahí donde Y además Donde realmente Se va a alimentar La energía Una vez que sale de mí Y si se queda en mí Solamente Es que el neurótico Ocesivo Tiene un circuito En su pensamiento Que es todo de pensamiento Claro Porque viste En el periódico Decían ahí El otro día Que para tranquilizar Para calmar la ansiedad En los fines de semana Era mejor quedarse en casa Que es terrible Yo no sé Desde donde hablan Si es el gobierno Que dice Quédense en casa Que al otro lado Pablo Iglesias Decía Hay que salir a la calle Para Para ir Diciendo Todo lo que no va Bueno Y la cantante Clemón Lunís También nos aconseja Saladir En la calle También hay una canción Que se llama Saladir Evidentemente Pero claro Entonces Pensar que Hay menos ansiedad Cuando uno está Encerrado en su casa Es como Encerrado en su propia cabeza En su propia cabeza Y en su propia cabeza No hay nada No hay nada Sino siempre Las mismas Ideas Que van Y vienen Y que son las mismas Que se van repitiendo Uno se tiene que encontrar Con otros Para poder hacer Darse cuenta Que hay otra realidad Que todo lo que piensa No es la realidad Es una fantasía Es una fantasía Que no tiene Que no tiene peso En la realidad Entonces Si me encierro Con esa energía Además Que se empobrece La energía Tengo menos energía Porque no me he encontrado Con gente Y además Es al revés Surge Angustia Porque uno Con uno mismo En general ¿Y cómo han podido Llegar a poner Una noticia así? Una recomendación así En un periódico nacional ¿Por qué Alimentan La soledad De las personas? Y justamente Para que cada uno Que no Empobrecer Para empobrecer Porque es una manera De empobrecer En lugar de quitarnos El dinero Que también lo hacen Es empobrecer Nuestra energía psíquica Porque sin otros Se empobrece mucho La energía Entonces ¿Qué recomendaciones Hay para la ansiedad? Bueno Esa es otra cosa Elena Psicodalizarse primero Para la ansiedad Y después Es cierto Que después Hay gente Que le produce Ansiedad Salir afuera Encontrarse con gente No es que Es un remedio Para todo el mundo Pero si hay Una cierta ansiedad Frente a una Realidad exterior Hay que acudir Al psicoanalista Es necesario Porque lo normal Es poder salir Disfrutar Lo normal Lo que Poder pasear Por la ciudad Poder ir al museo Yo no sé si Se trata de lo normal O de alguna normalidad Sino que sería Lo que corresponde Soy un ser humano He nacido entre otros Tengo que seguir viviendo Entre otros Y aprovecharme De aprovecharme Además de los otros De la energía Que tienen los otros De los trabajos que hacen De las relaciones Que tienen Bueno La temporada que viene Te voy a poner Cuatro o cinco compañeros más Exacto Tienes razón Muy bien Muchas gracias Y hay novedades Próximas Sí He escuchado que va a haber Más programas De radio ¿Cómo que va a haber Más programas de radio? Por supuesto Nosotras seguimos ¿O cómo es? Ah no Que tenemos un nuevo Programa de radio Tenemos una novedad Ah perdón Que no El primero de abril Empezamos el domingo A las 19 2 de abril El 2 de abril A las 19 Es un domingo A las 19 Vamos a hacer Un nuevo programa De radio Que se llama Poetas despiertos En acción Es una hora De programas Son muchas personas Justamente ahí Son muchas personas Que van a participar Vamos a enriquecer Exacto Y lo subiremos A Youtube Y lo iremos Distribuyendo Estará en Facebook También Podremos ir Escuchar Con más participantes Y más cosas Que no solamente Estaremos hablando Habrá poesía Habrá canciones Habrá chistes Hablaremos de La mujer Evidentemente Y algo de política También Y seguramente Muchas más sorpresas Domingo 2 de abril 19 horas En España Estreno De Poetas despiertos En acción Eso es Muy bien También les invitamos Para que se vayan Se vayan preparando ¿Cuál es el correo electrónico Al que nos pueden escribir? Lasexualidadfemeninaradio Arroba gmail.com Lasexualidadfemeninaradio Arroba gmail.com Dos veces Pero muy rápido Lasexualidad femenina Radio Arroba gmail.com Así Mucho mejor El número de teléfono Elena 915596436 91 5596436 Pueden comenzar su psicoanálisis Es un buen momento Si están en Madrid O si están en cualquier parte del mundo Porque nosotros volamos A través de la consulta Que bueno Muy bien En cualquier lugar del mundo Aquí estaremos Hasta la próxima Adiós Hasta luego La sexualidad femenina Un espacio en Radio Tentación Donde se habla de aquello que nadie cuenta Pero todos desean saber Te esperamos de martes a sábado A la 1 y 40 de la madrugada En la sintonía De Radio Tentación En el mundo Más de 100 millones de personas Están agradecidas al psicoanálisis Interviene la curación O el mejoramiento De más de 100 enfermedades Recomendamos el tratamiento Del psicoanálisis A todo el mundo Grupo Cero ¡Gracias!